¡Shalom a todos! Cada nación y cada país tiene sus leyes y reglamentos que regulan las relaciones humanas, individuales y sociales. Y lo mismo encontramos en nuestra Constitución, la Torah. Hay aquellas mitzvot que son entre Dios y el hombre, como colocarse los tefilín, guardar Shabbat, Kashrut, Mezuzah, y también encontramos aquellas que son entre el hombre y su semejante. Una serie de leyes morales, civiles y sociales, que abarcan las penas para el asesinato, el secuestro, la remuneración por daños físicos ocasionados a otra persona. Parecidas a las leyes que cada sociedad posee. Leyes que se araigan firmemente en la lógica humana. Amigos, nos esperaríamos que la Torah solo mencione aquellos estatutos que cumplimos por nuestra profunda convicción y fe en Dios, que trascienden nuestro entendimiento, y no preceptos tan civiles como no robar o golpear, que son lógicas y el fundamento de cualquier sociedad. Leyes que la mente humana hubiera concebido por sí misma sin que la Torah nos las dictara. Entonces, ¿por qué están todas estas leyes incluidas en la Torah? Dicen nuestros sabios que la razón por la que estas leyes tan obvias y lógicas están mencionadas en la Torah es para destacar que no hay diferencia esencial entre las leyes civiles y aquellos estatutos que son entre Dios y el hombre. Ambas debemos cumplirlas porque Dios nos encomendó. Claro que tenemos que utilizar nuestro corazón y mente para internalizar y entender la Torah y sus fundamentos con nuestras capacidades, pero nuestra verdadera motivación al cumplir con los preceptos debe ser fundada sobre la voluntad divina. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quiere la Torah que nos abstengamos de robar, matar, mentir o engañar porque Dios nos los encomendó? Cualquier sociedad lo prohíbe. Todos saben que no se debe hacer. Hasidut explica que racionalizar es un arma de doble filo, ya que a veces, siendo lo humanos que somos, podemos manipular una verdad y justificarla aun cuando está lejos de serlo. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos donde el hombre ha manipulado su filosofía de vida a su conveniencia. La mente humana ha cambiado su criterio según su necesidad. Acciones incorrectas se vuelven tolerables y a veces permitidas. Por ejemplo, el ladrón que le roba a un rico se siente tranquilo porque piensa que al rico esto no le afecta. Entonces, si el enfoque hacia aquellas leyes civiles que nos parecen tan obvias se basa netamente con la lógica, podemos llegar a equivocarnos. Porque por más lógicas que sean, podemos manipularlas, traspasando límites y cambiando su real finalidad a nuestro propio interés. Esto es muy peligroso y se debe evitar a toda costa. De hecho, esa moralidad acomodativa es la que tiene a nuestra sociedad inmersa en los múltiples problemas actuales. Esta semana aprendemos que racionalizar puede llevarnos a veces a lo que nos convenga y eso puede ser peligroso y por eso no siempre podemos simplemente confiar en ella, sino guiarnos por la verdad de la Torah que está por encima de todas las lógicas. Shabbat shalom.